Bueno, si habéis preguntado por Ezequiel, la verdad que acabamos de medicarle, le hemos puesto Meloxicam porque un poco que le va el dolor y la inflamación, pero lo tiene súper bien y suce ojo. Y ayer nos preguntáis la anestesia y os cuento un poquito porque en los rumiantes no funciona como un perro o un gato. Los rumiantes son súper sensibles a la anestesia, bastante más sensibles que un perro o un gato, hay más riesgo de que algo salga mal y hay mucho riesgo de que si ellos se tungan de lado y se perigen, se llenen de gas, no puedan eructar y se mueran. Entonces él tenía anestesia pero lo que se suele hacer es utilizar una sedación bastante profunda y la anestesia local. Y en su caso le hicieron, o sea, le hizo Carlos, que es el veterinario, le hizo una infiltración dentro del nervio del ojo para que él no sintiera nada. Sí que es verdad porque igual nos dijo Carlos el tumor, nosotros pensábamos que era más pequeño y según fue como sacando parte del tumor, el tumor está como detrás del ojo y al final sacó como un huevo para que os hagáis una idea. De hecho el ojo le salía un poquito y sí, por ser tan grande, que no se esperaba que fuera tan grande, parecía todo mucho más pequeño, pues le molestó un poquito más. Pero bueno, que sepáis que normalmente se hace con una anestesia local, con sedación, es lo mejor para ellos porque la recuperación, el momento que terminamos se le puso, se le revirtió la sedación y enseguida se le puso de pie y se fue a buscar a Antonia y son, a nosotros nos ha pasado una vez, se nos empezó a ponerte un toro, una cirugía, una anestesia, es algo que es horrible y a una cabrita le dio un ataca al corazón también, pero al final no murió, que fue al falsito. Entonces es algo horrible que las personas que trabajan con rumiantes pues saben cómo hacerlo para reducir al máximo todos los riesgos que puedas tener, aunque siempre te puede pasar algo y que son especialistas y lo hacen. O sea que no os preocupéis que él no le dolió nada. No, no lo he dicho. No, no. Ahora sí. Gracias.